Amigos, antes de continuar con este video quiero recomendarles una aplicación la cual se llama Binom Esta es una aplicación para invertir y generar ingresos extras Todo lo que necesitas es un buen teléfono celular o una computadora y buena conexión a internet Y para esto les voy a enseñar como funciona Bien, pues ya estamos de este laredo Texas y aquí tenemos nuestra aplicación Que si tu descargas desde el enlace que te voy a dejar aquí abajo en la descripción Te van a estar regalando mil dólares para empezar a practicar en tu cuenta demo Que la cuenta demo la tienes por este lado, nos regresamos a cuenta real Y de este lado tenemos nuestro cuadro de inversión en el cual tu decides cual es el monto que vas a invertir Yo le voy a dejar en 100 dolarucos y de este lado tenemos una gráfica que es una gráfica de activos El cual tu, pues es predecible, puede subir, puede bajar Pero tu vas a analizarla y vas a decidir en que momento, si va arriba o si va hacia abajo En este caso yo le voy a poner que se va hacia arriba Ahí nos hacen nuestro descuento y únicamente hay que esperar a que transcurran los 30 segundos del trade Y eso es todo Y listo, vean, acá tenemos 183 dolarucos No sé si enfoque por ahí, 183 dolarucos, 83 por encima de lo invertido Recuerda que tienes una cuenta demo en la cual te van a regalar mil dólares si tu descargas desde el enlace que te voy a dejar aquí abajo en la descripción Además tienen un soporte 24-7 en el cual te van a estar resolviendo todos tus dudas Van a estar dándote asistencia a los 24 horas del día durante los 7 días de la semana Cabe mencionar que este tipo de transacciones son únicamente para gente mayor de 18 años Ya que si cae en manos de menores puede ser bastante riesgoso Y lo mejor de todo esto es que no te cobran absolutamente nada de comisión y puedes retirar tu dinero en cuanto tu lo desees ¿Ya? ¿Ya? ¿Estás agarrando? ¿Por qué chillas? No, me arden los ojos Desde que no dormí bien, hijo Amigos, buenos días, bienvenidos a un nuevo video Más bien, buenas tardes Son exactamente las 3 con 15 de la tarde del día miércoles ¿Estamos en lo correcto? ¿No es miércoles? Sí Oh, chingue, ¿por qué dices que no? Amigos, me acaba de llegar este comentario Justo en este momento me llegó Y dice Pancho Ru, Pancho Ru, Pancho Ru ¿No vendes el Audi? Ah, como chingados no Vénganse Amigos, pues estamos aquí con esta chuleta Así es, está en venta el Audi Quien quiera comprarlo, les voy a decir todo lo que trae Y ya se van a estar dando más o menos una idea al final Les digo el precio O en alguna parte del video les voy a decir el precio Así es que chequense Por este lado tenemos ya los emblemas 1.8 Turbo Es un Audi A3 2001 1.8 Turbo Ya tiene los emblemas No lo agarramos así Y a este lado también tiene los emblemas Originales Y algo que les quiero decir Que se le cambió tapicería Se pintó completamente el coche Se le acaba de dar un detallado Bueno, se le está dando un detallado Todavía falta una parte Que no les he enseñado Después se las enseño Pero si se va antes Pues ya Ya para qué les cuento Tiene calaveras Una no es original Y la otra tampoco Pero No es lo Lo importante de eso Es que ya tiene su limpiador Que dato curioso Es un limpiador Esta es una licencia Que otorga La Secretaría de Gobernación De Voltea para acá Voltea Mira Viche camarógrafa Ponte chingona Que otorga La Secretaría de Gobernación Del Estado de México Y puede circular En Estados Unidos Ahora Tenemos el Este Dato curioso Del limpiador Este tiene que ir para acá ¿Por qué razón está acá? Pues ¿Por qué creen ustedes? Voltea Esa es mi camarógrafa Ponte rápida Porque es Porque es euro Ahora Vean De este lado Tenemos Los rines Son unos rines BB Ace Cloncitos ¿Eh? Qué obolas Están Fíjate Están Clon madre Entonces Bueno Tienen los de estos Por este lado Tienen unas molduras Las cuales son Molduras invisibles Esas son únicamente Traídas Desde Ningún lado Porque no existen Si se dan cuenta No tiene puestas las molduras Y de este lado Pues tiene ya la pintura Si pueden ver Si se alcanza A ver ahí Observar la perlita De la pintura A ver Vamos a hacerles un Vean nomás Pura perla fina Puro oro dorado Y pues bueno De este lado Se los voy a entregar Con justamente Grabar por acá Mi camarógrafa Te los voy a entregar Justamente Con estos faros Porque No tiene caso Que le meta Otros faros nuevos Si los voy a vender Hay que ser Buen coyote Entonces Así es Así es la técnica De este lado Pues ya lo vieron Tenemos por acá Los reines Si lo ven Mira Permítanme Les voy a mostrar Si lo ven Acá desde perfil De este lado La neta Es que luce Bastante bonito El coche Pero Algo muy interesante A ti te gusta Como para Cuanto te gusta Cuanto darías Tú por ese coche Pues como yo soy pobre Y no tengo dinero Pero pero dilo Dilo como Porque yo soy pobre A ver Tres Dos Uno Porque yo soy Yo soy pobre Y bueno Ahí lo tienen Este Porque somos Pobres Oigan Bueno Pues más o menos Eso es lo que tiene En el exterior recién Ah Eso sí Se va Con tres Cacas De pájaro ¿Por qué? Porque son De la buena suerte Y esta Por si te quedas Sin pluma Pues con esa mera Para escribir ¿No? Más que nada Ahora De este lado Cajuela Ah Está cerrada la cajuela Les voy a Abrir De este Ching Su madre Ya le puse un vergazo Se va con Un putazo Incluido Ah Y cajuela Abrimos la cajuela Que hubo La C Sombrerera También tenemos Con este Hidratación Con hidratación Automática Si no tienes agua Por aquí tenemos El depósito Es como los refris ¿No? Que tienes para echar agua Pues bueno Aquí tenemos el depósito Ahorita ya se le acabó Ya se nos acabó Pero De este lado Mira nomás El pinche estéreo Todo se mojó Pero este no va incluido Amigos Este no lo incluyo En la compra Y la venta De este lado tenemos Una sillita Porque Pues euros No Ya sabes Para que cuando te vayas Al evento Y quieras lucir Este bonito Audi Euro Pues ya llevas tu sillita Ya para monear Nada más una chela Y fuga Que más Vámonos Al interior Y bueno Pues ya estamos Por acá Por el interior Y podemos ver Que tenemos Un hermoso Collar de perla negra No la conoces Si no la conoces Es porque Eres pobre Bueno Tenemos un collar De perla negra Con un bonito Colgante De bus Solo autos Turbo Aunque no le sirva El turbo No si le sirve Pero no le he revisado Las fugas Aunque no le sirva El turbo En estos momentos Este tenemos Un bonito Estéreo Pioneer El cual No va a encender En este momento Hasta que yo le diga Enciende Ya viste De este lado Está encendido Y bueno Vamos a apagarlo Párate para acá Para acá Conmigo No mames Que si me pones El pinche celular En la jeta Bueno Podemos ver Que tiene Un bonito tablero Cosa curiosa Tiene todo Cuenta con Sus manuales Por aquí está Mira El de cuero Y el equipo De radio Concer Tenemos el radio Bueno Tiene por acá Todos sus demás manuales Por ahí tenemos La roja La roja osa Del Teams Ah no es cierto Es una factura Y pues bueno Este no viene incluido Porque Este es para mi teléfono De este lado Le cuenta Con un bonito Sistema De apertura Y la tarjeta De circulation Y de este lado Cuenta con un bonito Sistema El cual está Completamente Intacto Si ustedes lo ven Vean Abre Sin pedo Y un bonito Embellecedor Que este no va incluido Porque este Me lo obsequiaron Que chulada Mira nada más Tenemos un sistema De aire acondicionado El cual Enfría Demasiado Bien Y por este lado Un volante Que tiene un seguro Antirrobo Vean nada más Que belleza La de Neza Que elegancia La de Francia Por acá Tenemos con la oración Al señor de Chalma ¿Por qué? ¿Por qué mamá? Tú que eres muy dévota Al señor de Chalma ¿Por qué? Porque al señor de Chalma Se le pide con el alma ¡A la verga! Eso es todo Mi jefa Se las abritones Y pues bueno Por este lado Les voy a mostrar Los interiores Aquí están los interiores En bonita piel De dinosaurio negro ¿Bien? ¿Por qué? Porque iba acorde Con las perlas negras De el negro de Whatsapp Este... Pues no sé ¿Qué más quieren ver? ¿Tú cuánto darías fácilmente? Yo te daría... Los dedos Mamá Los dedos En la pinche cámara ¿Sí me veo ahí? No estaba viendo ¿Verdad? Entonces más Vientos No hay pedo Este... ¿Cuánto darías? Ay pues es que yo soy bien Como yo ni carro tengo Yo nomás Puros zapatos O sea Tú aplicas La de si yo ni carro tengo Mejor para que abro la boca Pues sí Eso es bueno mamá Mira voy a activar Mi modo pendejito ¡Cállate hijo de tu puta madre! Si a ti ni te alcanza Por cierto Mi Billy Design Un abrazo carnal Pero bueno Este... Pues ahí les va el precio ¿Tú cuánto le calculas? ¿Cuánto estaría bien venderlo? Más o menos Unos 80 Muy abajo Estás tirando muy abajo Este coche Este Audi Se va Por un precio De 95 mil Pesotes ¿Se te hace caro? ¿Crees que está caro Para todo Todo lo que tiene Porque es euro ¿Eh? No Bueno Pues en eso Se va el Audi Si te alcanza Pues chingón Lo compras Y si no te alcanza Chingar su madre Así es amigos Muchas gracias Por ver este video Un video más De estupidez Un video ¿Te divertiste jefa? No sé Esa expresión No me dijo mucho Algo Algo ha de querer Algo ha de querer ¿Ustedes sabían Que le tengo que pagar Para que me quiera? ¿Te da vergüenza Que diga Que te tengo que pagar Para que me quieras? No Pero bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Este No se vende El coche no se vende Todavía No se rifa Todavía No sé si lo vaya a rifar La verdad es que es un coche Que me gusta Bastante Pero El video anterior Les gustó a muchos Les encantó Y quería Quería pues Compartir eso El día de hoy Bueno Nos vemos en un próximo video Yo soy Pancho Rú Y por allá tenemos Doña Rú A huevo Eres la mejor mamá Que he tenido En toda mi vida Ah cabrón Pues cuantas has tenido Ha 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 ¡Gracias!